¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro gran episodio de Kids CDB Espero que hayan tenido una gran semana De parte del equipo de Kids estamos muy contentos que estés viendo esta enseñanza Hoy veremos cómo Jesús nos dio una misión ¡Qué interesante, ¿no? Estoy segura de que vamos a pasar un buen tiempo hoy Pero primero vamos a alabar a Dios A levantarnos de nuestros asientos Tú estás donde estoy Nunca me dejas Solo en ti confiaré En medio de la tempestad Junto a mí estás Solo en ti confiaré Alzaré mi voz y proclamaré Y tú estás, vivo estás Nuestra voz levanta Para cantar Y tú estás Vivo estás Tu amor me cautivó No hay nada igual No hay nada igual Tu gracia me cambió Es sin igual Es sin igual Y en dolor Ni en dolor Ni en temor Tú estás conmigo Ni en tu amor Esperaré Cuando estoy por caer Sus brazos me atraban En Jesús confiaré Tu amor me cautivó No hay nada igual No hay nada igual Tu gracia me cambió Es inigual, es inigual Tomaste mi lugar Pues por amor, pues por amor Por siempre reinarás No hay otro igual, no hay otro igual Alzaré mi voz y proclamaré Vivo estás, vivo estás Nuestra voz levantamos para cantar Vivo estás, vivo estás Alzaré mi voz y proclamaré Vivo estás, vivo estás Nuestra voz levantamos para cantar Vivo estás, vivo estás Su amor me cautivó No hay nada igual No hay nada igual Hola chicos y chicas ¿Sabían que la Biblia no solo es un libro lleno de palabras? Es una colección de historias emocionantes y mensajes especiales que nos enseñan muchas cosas Pero déjenme contarles algo realmente genial sobre lo que sucedió después de que Jesús resucitó de entre los muertos Imaginen esto, Jesús había estado enseñando a la gente y haciendo cosas sorprendentes Pero luego lo crucificaron y murió Pero espera un momento Eso no es el final de la historia Después de tres días cuando algunas mujeres fueron a visitar su tumba Se llevaron una enorme sorpresa La tumba estaba vacía y Jesús había vuelto a la vida ¿No es asombroso? Después de eso, Jesús pasó 40 días apareciéndose a sus amigos Y les mostró que estaba realmente vivo ¿Pueden imaginar lo emocionados que estaban al verlo otra vez? Pero aquí viene el dato curioso Durante ese tiempo, Jesús no solo apareció una vez Sino apareció 10 veces Imagínense la emoción de verlo una y otra vez Después de pensar que lo habían perdido para siempre Una de las primeras personas en ver a Jesús fue María Magdalena Ella estaba tan emocionada que corrió a contarle a los demás Que Jesús estaba vivo de nuevo Y aquí está el dato curioso Ella fue la única testigo en la resurrección en su primer momento Imagínense cuán importante fue su papel En compartir esta increíble noticia ¿Y saben qué más? Jesús les dio a todos una misión muy especial Les dijo que fueran y compartieran la buena noticia con todos Es como cuando ves una película asombrosa Y quieres contarles a todos tus amigos sobre ella Jesús nos dice que vayamos y compartamos su amor con los demás ¿No es eso maravilloso? Así que recuerden amigos La Biblia no es solo un libro Es la historia más emocionante y llena de amor que jamás hayan escuchado Cuando Jesús murió en la cruz Los discípulos y amigos sintieron una tristeza tan profunda Porque Jesús se había ido Pero como sabemos, tres días después, resucitó Y los discípulos, aunque habían creído que Jesús era el Hijo de Dios Todo esto lo vieron suceder frente a sus ojos Dos de los seguidores de Jesús caminaban por el camino que conducía a un pueblo llamado Emaús De repente, Jesús se unió a ellos, pero no lo reconocieron ¿De qué estás hablando? preguntó Se sorprendieron de que no supiera lo que había estado sucediendo en Jerusalén Así que le dijeron Hemos oído que Jesús vive, pero no lo hemos visto No lo sabían, pero estaban hablando con Jesús Les explicó la Biblia citando los escritos de los profetas del Antiguo Testamento Luego, a Jesús lo invitaron a quedarse con ellos Y cuando se sentaron a comer Jesús tomó el pan y la bendijo De repente, se les abrieron los ojos y vieron que era Jesús Luego, tan rápido como se les había aparecido Desapareció Imagínense la historia que tuvieron que contar a los otros discípulos ¡Qué experiencia tan increíble! Jesús habló con ellos, comió con ellos, adoró con ellos Y les mostró las marcas en sus manos y costado Antes de que Jesús regresara al cielo, dijo a sus seguidores Y de hacer discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñenles a obedecer todo lo que yo mando Jesús nos da la misión de difundir el Evangelio a tantas personas como podamos Todos tenemos una misión de Jesús Hola a todos, estamos emocionados de tenerlos aquí para aprender la Palabra de Dios y divertirnos juntos Hoy tenemos un desafío especial que pondrá a prueba las habilidades para descifrar palabras Y conocer un poco más sobre la Biblia Pero antes de comenzar, permítanme que les presente nuestro versículo especial del día Dice así Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia Marcos 16, 15 ¿Lo escucharon bien? Es su turno de encontrar las palabras de este versículo Estoy segura de que ustedes pueden hacerlo Así es como funcionará Les presentaré un pupiletras con algunas letras mezcladas Tendrán que buscar las palabras del versículo dentro del pupiletras Y solo tendrán un minuto ¿Listos para el desafío? Muy bien, es hora de comenzar Vamos a ver Eres Fantástico chicos, han hecho un excelente trabajo Han encontrado todas las palabras del versículo Ahora, ¿qué les parece si en voz alta lo repetimos? Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia Marcos 16, 15 Exactamente, Marcos 16, 15 Es un versículo maravilloso que nos recuerda la importancia de compartir la buena noticia con todos Gracias a todos por jugar y aprender con nosotros hoy Ahora, vamos con lo que sigue Y eso fue todo por hoy amigos Espero que hayan aprendido y disfrutado del episodio de hoy Recuerden que Jesús nos dio la misión de difundir el Evangelio a tantas personas como queramos Por último, no dejen de seguirnos en nuestras redes Y recuerden que siempre están rodeados del amor y cuidado de nuestro maravilloso Dios Nos vemos en el próximo episodio Que Dios nos bendiga Adiós Adiós Adiós